La verdad es que más allá del decreto empezamos a tener una, pues hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas que cada vez son más conscientes. La verdad en un recorrido que hice el fin de semana, pues ya prácticamente a las ocho y media, nueve de la noche, pues no parecía un fin de semana de quincena. La verdad es que la ciudad estaba muy tranquila y bueno, y eso es muestra de que los ciudadanos tienen, pues tienen ganas de que si la autoridad solicitó una medida, de que prefieren que sea una medida breve, que cumplamos por un beneficio en el largo plazo. Entonces yo creo que ha funcionado, ha funcionado muy bien. La ciudadanía se ha ceñido muy bien al decreto y hay una cultura participativa, hay una cultura de la corresponsabilidad y creo que eso pues es muy importante para Aguascalientes. Nosotros bajo el principio de autoridad, pues nos ceñimos a las medidas que nos determine la autoridad sanitaria y así lo seguiremos haciendo, tratando de concientizar, dicen se trata de convencer, no de vencer. Y bueno, pues seguiremos concientizando a las y los empresarios, pues de que esta medida paliativa es muy buena en aras de que en el largo plazo tengamos beneficios para todas y para todos. ¿Están conscientes que podría extenderse? La verdad digo, en este momento no lo sabemos, no lo sabemos, no lo descartamos, pero finalmente lo que determina la autoridad es lo que vamos a hacer.